Navi como una oportunidad realmente para ayudar a todo tipo de personas, sea que tenga habilidades, tenga capital, o tenga experiencia, o no tenga nada de eso. Lo puede hacer simplemente porque todos nos bañamos, todos nos cepillamos los dientes, todos usamos productos de consumo diario, absolutamente todos, no importa la lengua, el país, costumbres, nada. Todo el mundo lo puede hacer. A parte, que el potencial que hay aquí en Atomi es de muy alto. En menos de 10 años hay 6 personas que ya han ganado más de 50 mil dólares al mes, quiere decir más de 200 millones de pesos colombianos al mes, y eso es un solo cheque. Hay otro bono, más aparte un millón de dólares en regalo, que se lo van a dar en el momento que llegue a este nivel. Esto es muy sencillo, ellos lo lograron sin experiencia, hay personas que estaban muy fracasadas, hay personas que no tienen ni primaria, ni terminado primaria, hay personas que eran choferes, hay de todo tipo de personas sin experiencia ninguna, sin ningún capital, sin ninguna habilidad de ventas o algo así. Así que todos lo podemos hacer. Esa es la oportunidad que te estoy brindando de Atomi.